¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Para la actividad de esta semana les voy a dar 5 ejercicios que pueden hacer con salto de cuerda. Vamos allá. Recuerda que antes de iniciar cualquier actividad física debes preparar tu cuerpo. Estos son ejercicios de lubricación. Cada uno de los movimientos los vas a realizar durante 8 tiempos contados a este ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salto alternando piernas, rodillas lo más arriba que se puede, un minuto, 30 segundos de descanso. Salto con piernas estiradas al frente, un minuto, 30 segundos de descanso. Saltos laterales, un minuto por cada lado, 30 segundos de descanso. Tendrás un minuto de descanso para hidratarte. Esta es una serie. Deberás completar tres series en total. Después de tus series, vamos al estiramiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saltar la cuerda ayuda a mejorar tu resistencia y desarrollar tus capacidades coordinativas y condicionales. Recuerda compartir con nosotros tu trabajo realizado. ¡Hasta la próxima!